Quisieron dejar su impronta en la comunidad. Militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas de Covadonga, en el municipio de Aguada de Pasajeros, pasaron revista a su funcionamiento, allí donde la organización debe identificarse más con el pueblo. Representantes de los 32 comités de base de la empresa agroindustrial azucarera Antonio Sánchez, la industria de derivados de la caña, salud, educación, servicios, se adentran en las estructuras de base para impulsar el fortalecimiento de la UJC. Es un proceso, quizás muy largo, pero que tiene que permitir que todos los militantes también participen activamente en esa transformación que necesita la comunidad. La misma que ya hicimos en los comités de base, pero que necesariamente también tiene que llegar al lugar donde vivimos. Iniciado en febrero y hasta junio, el fortalecimiento previo al X Congreso de la UJC en abril de 2024, no solo renovó o ratificó la dirección de los más de 36.000 comités de base en toda la nación. También ha propuesto modificaciones a los reglamentos y ha examinado debilidades. Entre las principales ideas que han generado dentro del propio espacio ha estado el de la recreación, que aunque se avanza en diferentes espacios recreativos, sin embargo aún no se llega a todas las comunidades del territorio. De igual manera han estado teniendo criterios relacionados con el actual de los jóvenes en su institución o entidad, que debe ser más combativo, tiene que ser más protagonista. La manera en que seguimos propiciando que ellos sean parte de esa transformación, de la solución de nuestros propios problemas, que son muchos, que son diversos, pero que necesariamente tenemos que implicarnos todos para resolverlos. En Cienfuegos, durante el verano, los congresos de zonas de trabajo se realizarán en 50 poblados, un espacio para elevar el protagonismo de una juventud que no se ha detenido y ahora fortalece su vanguardia desde las comunidades. Ismari Barcia, Noticia Sur.